Manuel Fuentes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Te lanzo directamente la pregunta que te teníamos que haber conectado la semana pasada, perdónanos que tuvimos problemas y al final no pudimos conectar. Te lanzo la pregunta directamente, Manuel. La explicación cerrada que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez da una justificación, da una argumentación real a por qué están ardiendo nuestros montes o hay mucho más detrás. ¿Qué es lo que está pasando? Hombre, hay bastantes cosas más detrás. Yo creo que lo que no se debe de hacer es entrar en ese juego que entra esta persona. Es una cosa sin sentido, todos lo sabemos. Y lo que tenemos que ir es realmente a ir a desgranar cuáles son las principales causas de que haya tantos incendios. Hay muchas causas, no es una causa única ni mucho menos. Pero evidentemente el abandono del campo es fundamental. Pero fíjate, yo voy un punto más allá. No es solamente el abandono del campo, que lo es en una muy buena medida, sino también la gestión que se está haciendo del campo. Es decir, todos nosotros deberíamos de pensar dónde ocurren los incendios, qué bosques, qué tipo de árboles son los que arden, qué es lo que hay debajo de los árboles que arden y por qué hay esa maleza. Esa es la auténtica columna a la que hay que ir. Me explico. Hay una serie de árboles, como son los pinos, como son los eucaliptos, que son los que mayoritariamente arden. Debajo de los pinos y debajo de los eucaliptos, raramente vamos a ver ganado de lidia, cerdo ibérico, muy raro. Sin embargo, debajo de las encinas, que hay ganado de lidia, hay ovejas, hay cabras, hay moruchas, hay cantidad de vacas de extensivo, de ganadería extensiva. Ahí son mucho más raros los incendios. Entonces, hay que ir, sobre todo, a valorar realmente el tipo de bosques que tenemos, el tipo de vegetación que hay debajo de esos bosques, y vamos a ver ahora por qué hay esa vegetación y por qué no la hay. Evidentemente, si cada vez es más difícil, pone la administración más difícil pastorear en determinados sitios, cada vez están criminalizando más, y además a unos pasos agigantados, el consumo de la carne, el consumo de la leche. Todas esas cosas nos llevan al abandono del campo. Pero fíjate, insisto una vez más, no es solamente el abandono del campo, que es lo principal, sino también nos tenemos que fijar en la gestión de las masas boscosas. Últimamente, casi todo el mundo está pensando, ay, qué bien, que se van a plantar árboles, se van a plantar árboles. Me parece fenomenal, pero ¿qué tipo de árboles en donde se plantan esos árboles? Y después, lo que es más importante, esos árboles, ¿qué mantenimiento van a tener? Porque esos árboles hay que desbrozarlos, hay que podarlos, hay que hacer clareos. Tienen un mantenimiento, si me permites, para que me entienda la mayor parte de las personas. A todos nos gusta tener un jardín en casa, pero ese jardín, que al principio es muy bonito porque tiene un seto, tiene un césped, tiene este arbolito. Ese arbolito hay que podarlo, ese césped hay que cortarlo. Ese seto hay que podarlo dos veces al año. Y si no lo cuidamos, en lugar de tener un jardín, al cabo de un año, de dos años o de tres años, lo que tenemos es una maraña que allí no tiene. Ese es uno de los principales problemas. Manuel, ¿hay alguien en este momento, porque se le ha retirado la capacidad que tenía, y tú lo explicabas, pastorear no es libre, ni muchísimo menos? Es que en la mayor parte de sitios, no es que no sea libre, ni con permiso, es que está prohibido. Recoger ramas, tienes que pedir permiso. Recoger piñas, no puede ser para uso comercial, pero ¿cómo que para uso comercial? O sea, te ponen pegas en un montón de sitios. Los cortafuegos, yo por lo que he leído, están totalmente anticuados. Si los bosques han crecido tanto en altura como en extensión, necesitas otro tipo de cortafuegos, más cuidados. Se le ha quitado toda esa potestad, toda esa capacidad a la gente del campo. ¿Hay alguien haciéndolo? No hay nadie haciéndolo. ¿Partidas presupuestarias hay? ¿Se las están llevando en chiringuitos de estos maravillosos, que no sirven para nada y nos cuestan un potosí? Mira, la respuesta es muy sencilla. ¿Quién que las personas que viven del campo van a cuidar mejor el campo? Totalmente, Manuel. Y la prueba es muy evidente. ¿Qué personas, qué colectivo de personas han estado apagando los fuegos? Los agricultores, los ganaderos, la gente que vive en el campo, los cazadores, que son los que realmente quieren al campo porque lo conocen. Mira, se quiere lo que se conoce y lo que no se conoce al final no se quiere. Y eso es lo que se defiende. ¿Me entiendes? Entonces, la gente del campo son los primeros que aman al campo y que lo van a cuidar porque viven de él. Es que es un argumento que es que no necesita más. Es así de sencillo. ¿Qué personas van a cuidar mejor el campo que aquellas personas que han nacido en el campo y que viven del campo? Pero si es que esto es de locos. Entonces, esta dinámica de los animalistas, de los ecologistas llamados de salón, que yo no sé si son de salón o de qué son, pero lo que están demostrando con sus acciones y con esta legislación es que no conocen la realidad del campo. O sea, tú no puedes dejar el campo y decir, bueno, pues ahí que no vaya nadie, no tocarlo, que la misma naturaleza se regula. Es que eso es mentira. Es que a los árboles hay que podarlos. Es que hay que desbrozar la maleza. Pero por el bien de los animales, por el bien de las masas boscosas, por el bien de la biodiversidad y por el bien de la economía rural, por el bien de todo. Pues Manuel, mientras estamos nosotros hablando, en el Congreso de los Diputados se han depositado dos planes, no tienen forma legislativa pura, pero sí son planteamientos, proposiciones no de ley, para que se empiece a trabajar sobre ellos. Uno es de Podemos, el otro es de Partido Socialista. El de Podemos para reducir las explotaciones ganaderas, todavía más, para ponerles todavía más obstáculos. El segundo del Partido Socialista para forzar cambios importantísimos en tema de mantenimiento, tema climático, reducción de emisiones, tanto para ganaderos como para agricultores, para modificar todos los sistemas de riego, para que sean más eficientes, para que el goteo, para que no se quiera, es decir, para generar más costes para todo el campo, mientras estamos hablando. ¿Con esto se soluciona algo, Manuel? Con esto se agrava el problema. O sea, no es que se solucione, es todo lo contrario. Es que con esto se agrava el problema. Mira, acabas de nombrar una palabra clave, el aumento de los costos. El aumento de los costes es brutal. Mira, te voy a dar tres datos, porque con los datos es el mejor argumento. El pienso ha subido de julio del año 2021 a julio del año 2022, o sea, el balance anual ha subido aproximadamente un 45%. Hemos pasado aproximadamente de 290 euros por tonelada a 420 euros por tonelada. El diésel se ha duplicado. Hemos pasado de 0,60 euros por litro, estoy hablando del diésel agrícola, a 1,23, 1,23 ya incluyendo los 20 céntimos estos del gobierno y toda esta historia. La luz, lo de la luz es ya de apaga y vámonos, nunca mejor dicho. Estamos hablando, mira, tengo el dato de la granja de una persona muy conocida mía, estamos hablando de una granja de 250 vacas de ordeño con 480 vacas en total, incluyendo la recría y todo esto. Ha pasado de pagar 1.250 euros en julio del 2021 a 3.370 euros este mes. Ese es un dato exacto. Es un aumento, si no me están tomando los números, aproximadamente del 170%. Los abonos, los abonos, que es fundamental, pues hemos pasado de 340, 350, 360 euros tonelada a 680 euros tonelada, es decir, prácticamente un 100%. Y todos estos gastos, lo que es más difícil de digerir es que se podían evitar en una gran medida porque uno de los grandes problemas que tienen las explotaciones es la falta de base territorial. Es decir, sobre todo en el norte de España, en la zona de Galicia, en la zona de Asturias, de Contabria, del País Vasco, Navarra, que hay pastos abundantes. Bueno, es que hay muchísimas granjas que el problema que tienen es que no tienen una base territorial y entonces se ven forzados a aumentar el aporte de piensos, a aumentar los abonos, a aumentar los cereales, cuando podrían estar pastando los animales. Si esos animales están pastando, van a regular todo y van a amaratar muchísimo los costes. Y encima te van a hacer la función de cuidado de los montes y de cuidado del campo. Efectivamente. Efectivamente. Manuel, muchísimas gracias porque además es que eres un completo baúl de datos, lo cual, como tú bien decías, y es verdad, es la mejor manera de intentar convencer a la gente. Muchísimas gracias, Manuel, y esperemos que esto empiece a cambiar porque efectivamente, como tú dices, si se bombardea la gente que vive en el campo, si se les impide cuidar el campo, pues ¿quién va a cuidar el campo? Nadie. Pues ojalá, ojalá tenga razón, me parece que no, porque me refiero, a ver, me refiero... Al deseo, sí, sí. Efectivamente, me refiero al deseo. Has nombrado ahora dos proposiciones, ¿no?, de ley, una de Podemos y otra del PSOE. Yo te adelanto que hay un anteproyecto de ley que ya lo aprobó el Consejo de Ministros, que evidentemente por eso es un anteproyecto de ley, de la ley, el anteproyecto de ley de bienestar animal, que es una auténtica barbaridad, barbaridad, que me consta que quieren darle un empujón, es decir, me echarlo a andar aprovechando ahora que es agosto, y yo lo que sí te pediría, en la medida que puedas y en la medida que sea posible, es hablar de este tema largo y tendido, porque esto da muchísimo que hablar, es una auténtica salvajada lo que quieren hacer con el tema de la ley de bienestar animal y creo que daría mucho de sí para hablar largo y tendido. Pues lo haremos, lo haremos, Manuel, no lo dudes. Un abrazo muy fuerte, Manuel, y muchísimas gracias. Gracias a ti, un saludo. el sectarismo de esta gente y el manoseo político de todos se lo está cargando todo, desde el campo hasta las explotaciones, hasta la economía, hasta el control de los precios, yo no he visto una gente con tesis más enloquecidas en la vida y el pequeño problema es que debe ser lo único en lo que trabajan con y sin corbata.